Es porque los nietos de Franco han presentado ante notario, vamos a ver la noticia del mundo, han presentado ante notario un registro en el que se niegan a la exhumación. Y luego está la campaña del Valle No se Toca, que ha aparecido en cantidad de sitios. A mí me gusta la que parece una señal de stop, porque además parece como un gorila atravesado por una espada. Es una cosa horrorosa. Es horrible, no entiendo nada, pero el Valle No se Toca. En serio, parece como un gorila así agarrado. En fin, un dolor. Leire Torremadrid, a ver, vamos a analizar algo de lo que significa, qué se puede hacer con ello. Adelante, Leire. Pues sí, para eso estamos con Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenos días, Bonifacio, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, gracias a vosotros. Me parece que estaría cerca algo por lo que tanto han luchado y es la exhumación de Francisco Franco, pero estábamos viendo esas noticias, su familia, antenotario, ha dejado clara su postura. Quieren oponerse a esa exhumación y también estamos viendo en diferentes partes de Madrid esa campaña de El Valle No se Toca. ¿Qué creen ustedes? ¿Cree que finalmente, después de que el Congreso aprobara su exhumación, se llevará a cabo o que va a haber alguna cosa que lo impida? Bueno, nosotros entendemos que sí se va a llevar, se debe de llevar a cabo y además de inmediato, no se puede esperar más. La reacción de la familia Franco era esperar, pero lo que falta ahora es la reacción del Estado. Lo que los demócratas españoles esperamos, y somos la mayoría de los ciudadanos de este país, es que nuestros representantes políticos y en este caso el Poder Ejecutivo proceda a poner sentido común, orden y democracia en un lugar donde no la hay. Por ejemplo, la familia Franco, ¿por qué no es investigado el patrimonio de la familia Franco? Por ejemplo, ¿por qué en el último momento, en el último minuto prácticamente, el ministro de Justicia decidió renovarle el ducado a la nieta de Franco? ¿Por qué siguen teniendo esos privilegios y siguen teniendo libertad de apología del franquismo? Esto es lo que la sociedad española en un Estado democrático debería de plantearse. Lo que ya es sarcástico es que ellos pretendan retrasar o incluso impedir el sacar a la algenocida de allí, junto, por cierto, con José Antonio Primo de Rivera, de allí del Valle de Cuelgamuros, concretamente, del Valle de los Caídos. Señor Sánchez, ¿qué le parecen esos planes que se barajaron en su momento? Es decir, vamos a resignificar lo que es el Valle de los Caídos. ¿Se puede hacer? ¿Sería una medida efectiva? Sería una medida muy efectiva. Yo creo que ya había un estudio, efectivamente, elaborado por técnicos muy cualificados en el último gobierno socialista, encabezado por entonces lo que se llamó la Comisión Jauregui, donde participaban forenses, antropólogos, historiadores. Y en ese informe, bueno, hay algo muy sencillo. Es decir, nosotros lo resumiríamos en que el llamado Valle de los Caídos podría ser el exponente claro del conjunto de lo que significó la dictadura. Claro que habría que resignificarlo. Detrás de la cripta hay miles de republicanos que no solo fueron hechos desaparecer en su momento, sino que además están tirados y en unas condiciones verdaderamente lamentables, como digo, detrás de la cripta en un estado de abandono absoluto. Esto habría que dignificarlo, por una parte. Por otra, allí hubo trabajo esclavo de primera línea. Allí se formaron grandes empresas que luego hoy cotizan en el IBEX 35. Es decir, allí cientos, miles de trabajadores, esclavos republicanos, demócratas españoles, tuvieron que aportar su esfuerzo y dejarse muchos de ellos su vida. Digo su vida no solo porque murieran allí, sino porque aquel era un trabajo que tuvo luego consecuencias terribles para ellos. Y eso representa también una cruz enorme que nos dice qué papel jugó la Iglesia Católica en aquel momento en la llamada cruzada. Y una cosa que quiero tener presente, que no se nos olvide, que podemos mirarlo en las redes sociales. El discurso de Francisco Franco, el 1 de abril de 1959, inaugurando el Valle de los Caídos, lo dice todo. Por lo tanto, sí que se puede resignificar, se debe de hacer, para bien de la democracia española. Fíjese, estábamos viendo antes las imágenes de cuando fue exhumado el general Sanjurjo de la cripta del monumento a los caídos de Pamplona. Se llevó a Melilla. Y allí unos regulares, militares del ejército español, le rindieron honores en presencia además del delegado del gobierno español en Melilla. A ver, ¿qué le pasa a España para no coger el toro por los cuernos de una vez y decir, esto fue un horror? Claro. Pues a España le pasa que no ha resuelto su deuda pendiente con los demócratas españoles, que como digo, por cierto, 114.000 siguen en las cunetas, los que construyeron la primera democracia española. A España le pasa que no rompió con la dictadura franquista ninguna de sus estructuras. Y le pasa también que no ha modificado las leyes, que sea preciso modificar, incluido el Código Penal, la Constitución o lo que sea necesario modificar para que el franquismo sea delito, para que no se pueda hacer apología del franquismo impunemente, para que quienes defienden un genocidio paguen legalmente las consecuencias. Esto pasa en cualquier país democrático. Parece que yo estoy diciendo aquí algo muy exagerado. No, esto está pasando en Alemania, está pasando en Italia, está pasando en Sudáfrica, está pasando en Chile, está pasando en cualquier país que ha tenido una experiencia, por cierto, no tan terrible ni tan larga como la nuestra, y sin embargo lo ha resuelto. Y nosotros todavía estamos debatiendo si los franquistas pueden seguir haciendo campando a sus anchas. Esto es increíble. ¿Qué tiene por tanto que hacer el poder político? En definitiva es un problema de voluntad política. Ponerse manos a la obra y desde los ministerios correspondientes devolverle al pueblo español el sentido democrático de su historia. Contar la verdad. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes eran unos y quiénes eran otros? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto sin haber hecho justicia? ¿Por qué desde Argentina todavía se sigue reclamando a algunos criminales como Billy el Niño que siguen sueltos por ahí? Ese es lo que le pasa a España, que no ha resuelto. Y si faltan leyes que se hagan. Y si hay que modificar, como decía antes, alguna de ellas que se modifique. Pero sobre todo lo que hace falta es al frente del gobierno, al frente del Ejecutivo, alguien con voluntad política que ponga corto a esta situación. Pues Bonifacio Sánchez, gracias por habernos atendido en Madrid. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Gracias.